El senador J.D. Vence, que pasó de oponerse públicamente al entonces candidato Donald Trump en 2016 a ser su compañero de fórmula para estas elecciones, criticó a la vicepresidenta y posible nominada por el partido demócrata a la presidencia Kamala Harris durante el primer acto de campaña en solitario en su natal Middletown, Ohio. En su discurso dijo que por tres años los demócratas mintieron sobre el estado de salud de Joe Biden. Kamala Harris mintió al respecto. Mis colegas demócratas del Senado mintieron al respecto. Los medios de comunicación mintieron al respecto. Cada una de las personas que dio a Joe Biden sabía que no estaban en capacidad de hacer su trabajo. En Ralford, Virginia, J.D. Vence dijo querer debatir con la actual vicepresidenta y de nuevo arremetió en su contra. Kamala Harris es un millón de veces peor y todo el mundo lo sabe. Ella es corresponsable de cada uno de los fracasos de Joe Biden y mintió sobre su capacidad mental para ejercer como presidente. Por su parte, la campaña de Harris anunció que más de 28 mil nuevos voluntarios se han inscrito en su campaña, que recaudó 81 millones de dólares en 24 horas con más de 888 mil donantes y de estos, un 60 por ciento son nuevos. La vicepresidenta ya había reaccionado al nombramiento de Vence como fórmula de Donald Trump. No se equivoquen, J.D. Vence será leal a Trump, no a nuestro país. Si J.D. Vence es elegido como vicepresidente, sería el tercero más joven con 39 años de edad en ocupar esta posición en la historia de Estados Unidos. Ángela González, Voz de América